Las autoridades y el cuerpo de bomberos recomienda a la ciudadanía tener preparado una mochila con todos los implementos necesarios en caso de un sismo. Miremos aquí si la ciudadanía se encuentra preparada. En el domicilio nomás. No, aquí salir afuera porque hay una buena ruta de evacuación. Sí, en primer lugar empieza personal, toallas, jabón, todo lo principal. Tengo botas. Aquí está el atún. Aquí están los alimentos no perecibles como galletas, atunes, fósforos, velas, pilas, radio, dinero. Pues algo sí ya, pues linterna, algo de medicina, de gasas, alcohol, pues frazadas, algo así para salir, uno nunca sabe. ¿Cuál es su nombre? Guillermo Vaca. Gracias, muy amable. Sí, estamos siempre, ¿no?, por lo que está pasando. Entonces tenemos que estar preparados con la mochilita que consta de la linterna, el radio, unas pilas y el botiquín de primeros auxilios. No, no, no estamos preparados todavía para eso. Todavía no ha habido ningún, que se dice, ningún incentivo o ninguna información de las autoridades o de los bomberos para que nos digan cómo tienen que evacuar, cómo tienen que salir. En su mayoría, los ciudadanos tulcaneños tienen preparado ya sus mochilas con todos los implementos necesarios. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.